Un pato flaco comiendo patatas en el borde de un estanque Yo se la aspiro y el pato toco pato se la jala en un instante A pato flaco se deja la babita por una pata blanquita, si, si Pero por mas que le tiran los tejos, la patita siempre dice que no, que no A pata blanquita le gusta mas de largo el porte del bello cisne Siempre que esta con pato se acobia en el cisne y le pone ojito triste Va consolando el bello cisne, ya le está nadando siempre Pobre patita, ahora si, ahora no quiere, anda y quiere, vaya andando, si, si, si Un patitito flaco, riesgue y no puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!